hola qué tal mis amores bienvenidos a una vídeo nuevo reacción con la marilov te lo cuenta mis amores bienvenidas al vídeo de hoy no sin antes decirles que se suscriban al canal que dejen su like que compartan estos vídeos para que este canal siga creciendo amores pues vengo con esta reacción a darles mi opinión y a notificarle a algunas personas que no visitan algunos canales que las entiendo porque cada quien pues tiene su su decisión y su deseo de ir donde quieran amores pues la reacción de hoy de quien de la nana india blogs amores lo que uno se entera de lo que va saliendo de la controversia de nana de las personas y los canales que han dedicado su trabajo a desenmascarar a nana es increíble que esta mujer haya salido como todas miramos a hacer este circo que hizo denunciando a feroz por las redes sociales diciendo que sus hijos estaban secuestrados pero bueno bienvenidos al vídeo de hoy vamos a ver que les tengo que compartir el día de hoy y para las foquitas o bobitas que den de las seguidoras de nana que siguen mandando sus maldiciones que pasan dejando sus comentarios ofensivos denigrantes que según ustedes a nosotros nos va principalmente a mí aquí en este canal si piensan ustedes que me va a dejar me va a callar me va a quitar el sueño me va a quitar las ganas de dar mi opinión están muy equivocadas ustedes por mí pueden mandarme todas las maldiciones declarar todas las maldiciones que ustedes quieran porque recuerden que el que tira maldiciones a sí mismo se le regresan y usted incluso hasta su misma bobita de regreso le llegan esas maldiciones de las cuales ustedes están apoyando a una mujer tan indeseable sólo por el hecho según según ustedes las feministas de ser mujer una feminista que quiere que la traten con igualdad de derechos como los hombres pues no hay que hacer tantas cosas como las que ha hecho esta mujer indeseablemente increíble bueno amores es increíble quiero darle las gracias a todos los canales de controversia que han llevado este esta controversia de nana tan a fondo con su trabajo con su equipo que seguramente tendrán como es el caso de wita que tiene su equipo de team los chismosito un saludo muy especial para todos ellos para la misma wita al vita que le vaya todo bien ustedes saben que el canal de alba es el que ha llevado con con la veracidad de la verdad de parte del señor feroz pero bueno es increíble que la nana sabía chicas cuando salió a hacer ese show a etiquetar la policía de india a etiquetar la embajada de méxico etiquetar varias instituciones a decirte que sus hijos estaban secuestrados esta mujer cuando hizo eso ya sabía que sus hijos habían sido desalojados en la madrugada a menos grado chicas ustedes no tienen idea tal vez las que viven en latinoamérica y no han tenido la oportunidad de vivir en los países donde aquí por lo menos en europa en rusia en la india en muchos países donde las temperaturas son verdaderamente bajo cero ustedes no tienen idea del de lo que duele de lo que se siente cuando está el tiempo a menos 10 a menos 12 a menos 17 grados bajo cero es increíble que está en irrepudiable mujer porque nana india blogs eres lo más irrepudiable que puede haber sobre la faz de la tierra como madre como mujer como ser humano porque uno ya no haya ni como yo creo que tú al ser humano le quedaste a deber el 99 9,9 por ciento cómo es posible chicas que esta mujer cuando hizo ese show mediático ya ella sabía que por su misma culpa desalojaron a sus hijos y al y al papá en la madrugada porque porque la dueña de la casa donde ellos viven en en cashmere pues estaba yendo todo de lo que lo ha acusado a feroz está escuchando todo lo que ella dice que feroz le hizo que no ha mostrado ninguna prueba eres el ser más despreciable eres el ser más despreciable sobre la tierra la madre más puerca la madre más indeseable que puede haber sobre la faz de la tierra cómo es posible que tú te dediques a hacerle tanto daño a tus hijos por el capricho feroz sigue adelante la que dejó feroz fuiste tú tú lo engañaste a él tú en tus vídeos del pasado lo tienes ahí y lo dices ay no si yo ya me hubiera divorciado 100 veces no crean que el matrimonio amé pero a mí si me guita tres veces yo le he visto 100 más tú no eres una víctima nunca fuiste una víctima tu ex esposo la ex esposa de feroz las hijas de la ex esposa de feroz fueron tus propias víctimas desgraciada tus propios hijos son tus propias víctimas cuando tú saliste a hacer ese hecho tú ya sabías que los niños los habían desalojado le dieron chicas solamente dos días a feroz para salir de la casa donde ella donde ella los dejó y tú sabías y sabes que están en cashmere cuando ella salió a decirles que los habían echado de la escuela era que los habían echado de su casa y así la maldita sale a hacer ese show mediático y todavía su gente bobita sus focas que le siguen aplaudiendo quieren venir a maldecirnos a nosotros como les digo ustedes me pueden pasar maldiciendo y a mí me la repela y me la seguirán repelando yo con borrar sus comentarios se van a aburrir se van a aburrir pero cómo es posible que estamos en mero siglo 21 y ustedes están apoyando a una mujer que esté destruyendo a sus hijos muchas andan preocupadas chicas porque ella dijo de que se iba a hacer de todo que iba a atentar contra su vida el que lo va a hacer nana lo hace sin tantos bombos y platillos eso se llama manipulación y tú sabes tu desesperación es que ya no tienes el control de muchas personas que te seguían todo toda tu vida ha sido orquestada por albiscar también porque ese otra que aunque esté en una esquina arrinconada como las ratas de no salir y decir la verdad es cierto yo cometí un error al 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 aconsejar a esta mala madre donde están los psicólogos no dices que tú tienes psicólogos para que después digas y no usted quieras culpar de lo que te vas a hacer tú no te vas a hacer nada porque lo que estás haciendo es desbaratándole la vida a tus propios hijos y cuando les digo chicas es cuando les digo de que esta mujer le ha hecho daño y les quiere seguir haciendo daño a tantas personas como ella puede por su egocentrismo y su narcisismo pero no podemos señores seguir aplaudiendo estos actos tan espantosos que esta mujer hace cómo es posible que va a salir a hacer ese show cuando ella sabe que por su culpa echaron a sus hijos de la casa donde vivían en la madrugada bajo menos grados cómo es posible que ustedes como mujeres como madres estén apoyando eso vamos a ver con qué va a salir ahora qué es lo que vas a decir nana hay no esas mujeres están mintiendo yo no fue así cómo fue que salieron mis hijos de la casa los niños siguen en la escuela chicas los niños siguen en la escuela no los echaron de la escuela ella sabe perfectamente que están en cashmere monta tengo un avión y ve a ver por tus hijos de una buena vez haz algo que tus hijos te lo vayan a agradecer en la vida que no se sientan avergonzados de la madre que les tocó y que si algún día si los si lo sienten te lo mereces eso y más cuando te pase tu calentura de bollo vas a arrepentir un y mil veces cuando sus bobitas pasan por mi canal diciéndome marido hay no tu bretera chismosa recuerda que el karma existe y ustedes también recuerden que el karma existe también si ustedes creen que a mí me van a callar están equivocadas estoy en mi derecho a dar una crítica y si su bobita no quiere no le gustan las críticas que se largue hay que tener huevos pero no para hacer maldad como la que hace la nana india blogs para la que hace su boba ustedes pueden pasar por dejándome sus maldiciones que yo vengo las agarro y las echo a la basura y les cae a ustedes mismas descaradas sin vergüenza son igual o peor que la nana apoyando a una mujer que está desbaratando a sus hijos que no le importan sus hijos así como no le porque le importaron más sus bolsos porque no le dio el crédito para joderle el negocio a feroz para joderle el plato de comida que en un dado caso la gente hubiera comprado esos bolsos le serviría a sus hijos para alimentarse cosas que ella no ha hecho nunca desde que se fue de la india de mandarle dinero a sus hijos donde les ha enseñado los vouchers del banco vamos a ver que les enseñe a ella le encanta pedir pruebas de lo que se dice en los canales de controversia que les enseñe que les demuestre aquí adentro gente bobita hay cerebro criterio propio opinión propia si no les gusta no pasen nana ni nadie puede jugar con inteligencia si nana juega con la inteligencia de ustedes es porque ustedes lo han permitido porque son tan miserables como ella sigue tratando de chingarle la vida a la primera esposa y a las hijas de feroz porque como les dije en mi último en vivo chicas ella compite y quiere seguir compitiendo cosa que esa mujer está fuera de la vida de feroz pero ella siempre compitió por su egocentrismo por sus caprichos y sigue siendo y quiere seguirle jodiendo su vida pero ya te lo dejaron claro tú ya lo debes de haber leído porque tú caminas vigilando agüita a alba camina vigilando a tina camina vigilando a todos los canales que hablamos y damos críticas sobre tu contenido y sobre tu farsa sobre tu maldad sobre el daño psicológico que le estás haciendo a tus hijos y a esas otras personas como lo es la familia de feroz al mismo feroz ya te dejó dicho ayer alba en su canal de que dice feroz que si quieres que te manden tus bolsos de regreso porque eso es lo que tiene más valor para ti para ti tiene más valor todo lo material y la manipulación que ejerces sobre las bobitas que te siguen todavía que te siguen aplaudiendo después de escuchar y ver y haber visto toda tu vida a través de la plataforma que ha sido una farsa cómo es posible que tú saliste a hacer ese show cuando sabías que tus hijitos estaban por tu culpa siendo desalojados pero hay un karma así como tus bobas pasan deseándole maldiciones a todos los canales hay un karma y te va a llegar y la desesperación lo vimos en tu último en vivo que saliste a hacer el show sabiendo que tú sabías desde hace tiempo que habían desalojado a tus hijos cuando llegues a tocar fondo para ti es demasiado tarde ya cuando te vayas a hacer algo no lo vendas aquí a las redes sociales nada el que se va a hacer algo mira que edito bueno amores les dejo esta reacción hasta por aquí muchísimas gracias a las personas que están ahí contestándole a la gente boba está sin cerebro oxigenado que pasa por acá señores si ustedes vienen y ustedes quieren dejar su descontento que incluso hasta las puedo llegar a entender las puedo llegar a entender pero si usted viene con un comentario con falta de respeto y lo peor estar metiendo a dios en todo eso y declarando maldiciones señores tengan mucho cuidado el que desea maldiciones mis amores se le regresan el triple el que le desee el mal al su prójimo también pero hay un dios que todo lo ve y lo entiende aquí cada quien va a asumir sus consecuencias de su karma yo sé dónde estoy parada yo sé quién soy y yo sé lo que puedo dar así es que a mí nadie me va a condicionar absolutamente nada aquí en mi canal mientras esto exista y hoy es nana india blogs mañana puede ser pepita y juanita como les he dicho pero es mi criterio propio con mi inteligencia no juega nadie ni me manipula nadie ok les deseo todo lo mejor mis amores para mis marilor para la gente que pasa todos los días por mi canal viendo mi contenido dejándome su comentario con respeto las opiniones son diferentes no pueden ser iguales chicas cuéntenme ustedes qué piensan de todo esto regálenme su like que es muy importante compartan estos vídeos y nos vemos en una próxima reacción o en un próximo en vivo mis amores les deseo todo lo mejor nos vemos en la próxima chao